Las Vegas Nevada, la mayor feria anual de electrónica del mundo, CES, inició ayer con la tecnología 5G, llamada A. Disparar la velocidad de las conexiones inalámbricas a Internet y llevarlas a todos los objetos como gran reclamo de esta edición de 2019. Los asistentes que provendrán de más de 155 países, podrán observar de primera mano las últimas novedades. De 4.500 compañías de la industria electrónica, desde gigantes como Samsung, LG General Electric, Intel, Huawei, AMD, IBM, hasta pequeñas empresas de distintas partes del mundo y startups. CES será la primera gran cita internacional de 2019. En la que se puedan observar los avances del sector respecto a la red de quinta generación o 5G, todavía más rápida que la actual 4G y diseñada para facilitar la implementación del Internet de las cosas. Aunque la telefonía móvil no es el plato fuerte de CES, los fabricantes se guardan las novedades para el Mobile World Congress que será en febrero en Barcelona, la Feria de las Vegas servirá para comprobar el potencial del 5G en todo tipo de objetos cotidianos, televisores, software para automóviles, artículos sanitarios, electrodomésticos como microondas y neveras y toda clase de objetos que si desempeñan un papel fundamental en CES están llamados a integrar la red de quinta generación para desatar todo el potencial de su faceta inteligente en la interacción con los usuarios. Además dos gigantes de las telecomunicaciones en Estados Unidos, como Verizon y ATT, para este año con respecto a la implementación del 5G en ese país. En el apartado de televisores, los principales fabricantes mostrarán sus últimos modelos 8K, la mayor resolución existente con 33 millones de píxeles y que llega a 2019. Tras haber pisado fuerte el año pasado, cuando Samsung fue la primera empresa en comercializar un aparato con esta calidad de imagen. Sin embargo, una duda sigue sobrevolando el 8K, puesto que pese a su impresionante resolución, apenas hay en la actualidad contenidos en el mercado que usen esta tecnología.